De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos estado meditando en esa negación de Pedro para que el Señor nos fortalezca y a nosotros nos quite los orgullos y la soberbia No, si estamos en el Señor yo voy a misa, yo rezo Yo escucho la gotita, la buena nueva de Cristo Yo Y Satanás quiere decir que te sientas orgulloso porque pum, te va a pescar y te va a sacar de ahí Como le pasó a Pedro No, yo Señor doy la vida por ti Ellos te abandonarán, pero yo no No solo lo abandona, sino que lo niega Y no una vez, tres veces Bueno, ese es un ejemplo para nosotros hermanos Para estar prevenidos, para saber que somos débiles Y no sentirnos orgullosos ni soberbios Y lo que nos ayuda es esta palabra Esta palabra del Señor que me va ayudando ¿Para qué? Para que yo pueda ser más humilde Para que yo sepa por dónde ir Esta es la palabra, no ahí al tarón No ir ahí al vidente No al tecito, todas estas cosas Hoy te van a decir lo último Y lo último te cuesta plata Y te lo dirán para un día Y los desastres que te van llegando Hermano querido Aquí está la palabra Viva y eficaz De hace 100 años 50 años y 100 años más Viva y eficaz hermanos queridos Así que veamos hoy día Lo que nos dice Vamos ya acercándonos Acercándonos un poquito Ya no nos queda nada para Compartir con el Señor Toda su vida completita Ahí en la pasión Y estamos viendo ciertas partes De la vida Que le tocó en ese minuto De la crucifixión al Señor Antes de dar la vida Y hay una parte muy linda Un hecho precioso Que a ti y a mí Nos debe servir de ejemplo Y dice En Lucas 23, 39 Uno de los maldichores Crucificados junto a Jesús Los insultaba diciendo No eras tú el Mesías Pues sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro intervino Para arrependerlo diciendo Ni siquiera temes a Dios Tú que estás en el mismo Suclicio Lo nuestro es justo Pues estábamos recibiendo Lo que merecen nuestras acciones Pero este no ha hecho nada malo Y añadió Mirando a Jesús Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas como rey Y Jesús le dijo Te aseguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Palabras Palabra de amor Palabra de luz Palabra que me guía Ahí tenemos Nuestras dos posiciones El orgullo La humildad El no reconocer Cuando hacemos algo malo Y que sabemos que tenemos que Aceptar las consecuencias Así como cuando hacemos algo bueno Hoy bravo Y los aplausos Y los premios Bueno cuando hacemos algo malo Primero tenemos que reconocerlo Para poder cambiar Para poder Ah Enmendarnos Y está la otra parte De ese humilde Que sí Como decíamos Pide Y más encima Pide perdón Y pide ayuda Reconoce en Jesús Y le dice Señor Ah Cuando estés ahí Acuérdate de mí Nada más Un simple diálogo Una simple oración Un simple amigo Aquí estoy Ayúdame Cuando llegue a tu rey Y ese espíritu De sencillez De humildad Jesús lo conmueve Y le dice Vamos Hoy mismo estarás Conmigo en el paraíso Que se dice Que el buen ladrón Mostró que era muy buen ladrón Porque fue primero Que se robó el cielo Porque llegó al cielo Con su humildad Y reconociendo su error Hoy día digamos Señor ayúdame A reconocer mis errores A reconocer mis caídas Ayúdame Y ame Humilde Para que pueda reconocerlos Y tú me fortalezcas Así que digamos Señor Aquí estoy Humildemente Ven Que tu misericordia Me llene A mí Y a todos Los que nos rodean Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz La luz La luz La luz La luz De Jesús La luz De Jesús De Jesús Delante de ti hay una luz que espera por ti, hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Es esa luz, la luz de Jesús.